Mire, la verdad, esperemos que se genere una mesa de negociaciones y llegar a soluciones. Los problemas hoy por hoy a nadie nos convienen, a nadie, ni al mismo trabajador, ni a la planta, ni a nada, ni a la economía. Tenemos que ser un poquito más conscientes y hacer una evaluación de las condiciones en que están. Si realmente están las condiciones, porque no creo que sean todas, para que sea una o dos, no sé, alguna de ellas hay que evaluarlo, si hay que corregir, yo creo que hay que corregir de ambas partes. Si es de la planta, que sea corregir a favor de ellos, o corregir la postura del trabajador, que si no más es con el único afán de poder generar un ruido, generar algún problema, yo creo que no es justo tampoco. Volvemos a lo mismo, hay que buscar una equidad. Es lo que mejor funciona, o sea, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos platicando, vamos poniéndole sobre la mesa la realidad de ambas partes para poder evaluar y saber. Es muy difícil dar una opinión para que esa misma opinión sea general en todas las plantas. No es, pues no, no, no queda, no es correcto.